Conocí a una mujer. Tenía un cuerpo, le digo la verdad, me enamoré del cuerpo y perdón de la persona. Uno mira el cuerpo y a veces dice, qué lindo cuerpo, qué hermoso cuerpo. Es como mirar una estatua, mirar una belleza, pero hay cuerpos que son como las estatuas, no tienen alma. Lindos cuerpos, lindas formas, pero no hay nada adentro, no hay ningún valor adentro. Y entonces cuando la conocí, me explicó que ella era bailarina, danzarina, me dijo ella era. No me diga, la conocí en Italia esa mujer. Justa, me acordé de Italia, pero me acordé de la italiana esa. Parecía la Sofía Loren, un poco menos que Sofía Loren en ciertos aspectos, pero como Sofía Loren. Hasta posiblemente, hasta más atractiva que Sofía Loren. A mi gusto, a mi gusto. Cuidado, mi gusto indiscrito. Entonces, cuando esa mujer me hizo la demostración de danza frente a mí, yo le dije, qué fantástico, pero usted no le pone algo importante a esa danza. Bueno, hay poca música acá, le puse un casetito. En aquel entonces, se ponía el casete. En los caseteros esos, famosos casetitos chiquititos, sean transparentes. Dice, bueno, hay poca, poco volumen. No, faltaba otra cosa. Y de repente digo, callate, Loren, no lo digas. La vas a ofender. Lo que faltaba era poner el alma en la danza, que no lo ponía. Ella era bailarina de vanidad, quería mostrar su cuerpo. Bueno, era un tipo como esa colombiana maravillosa que aparece, ¿no? Y ahora que ya tuvo un hijo y todo. Algo así. No sé si yo no me puedo hablar por internet. Muchas cosas pueden comprometer. Después no pueden venir esas cosas, que es equivocosa, que no sé. Pueden hacernos un juicio millonario. Imagínense, a nosotros hacer ese juicio millonario, ¿a dónde vamos a parar? Y entonces yo digo, santo Dios, ella no fue de alma. No, no fue de alma. Aquella sí es de alma. La que tiene, que queda embarazada, la mueve, pone el alma ahí. Bueno, pero esta no ponía el alma. Y yo le dije, si usted hace unas meditaciones, era una italiana ella, si usted hace estas meditaciones, usted puede realmente ser más importante. Y hasta llegar a la gente, y seducir a la gente, con menos movimientos, pero con más meditación. Hace. Ella hizo las meditaciones, pero tampoco las meditaciones las sintió ella. La repitió como una cotorra, como un papagayo que repite las palabras. Llegó la señora, llegó la señora, llegó la señora, llegó la señora. No, no es así. No es repetir algo. Como la gente medita. Socherloch, 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 socherloch. No, es socherloch, socherloch, socherloch. Pone el alma en la meditación, que va a dar resultado. Pone el alma en ella, que va a dar resultado. Mishpatayon, Mishpatayon. No, Mishpatayon, Mishpatayon, Mishpatayon. Chau. Mishpatayon, Mishpatayon. Hola, ¿cómo te va? Bien, 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 Mishpatayon, Mishpatayon. Y de repente se pone a pensar, Mishpatayon, ya son 10 y 20. No, llego, llego. Mishpatayon, Mishpatayon. Si me hace la meditación rápido, yo llego. Mishpatayon, Mishpatayon, Mishpatayon. ¿Para qué sirve eso? Si yo pongo el papagayo y ella junto, la meditación es igual. Un papagayo bueno, paraguayo, que repita bien, y ella, la meditación es la misma. Pero Mishpatayon, cuando la mujer lo hace, ella hace Mishpatayon, 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 Mishpatayon. Y a través de una angustia, porque ella quiere que él vuelva, que esté otra vez con ella. Lo hace con tanta fuerza. Es un Mishpatayon, es un Mishpatayon. Es divino. Pero es Mishpatayon, 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 Mishpatayon. Nunca me llamó, ni piensa en mí. Y ella, yo pienso siempre, yo pienso, tú pensás porque estás herida. Porque estás herida, porque te dejó por otra. Por una que tiene la mitad de edad que tenés. Por una de 20. Lo bien que hizo. Lo bien que hizo, hizo con la de 20. Porque vos no sentís nada. No sentís nada. No sos una mujer de espiritualidad. Y el muchacho ese, buscó en esa muchacha, una muchacha soñadora y está. Soñó, empezó a soñar con él. Empezó a soñar. Empezó a vivir de nuevo. Le voy a decir eso a ella. No, no se lo puedo decir. ¿Y qué le voy a decir a ella? ¿Qué le digo? Que haga el Mishpatayon de otra manera. Que sienta lo que ella tiene que hacer. Que le ponga alma a lo que tiene que hacer. O la bailarina, que le dije que ponga alma al movimiento. No solamente música, que ella escucha el ritmo de la música. Sino el alma. El alma. El alma. Por eso, creo que muchas veces los destinos no funcionan. Porque no ponemos nada para que el destino entre o como cuidar el destino. Parejas que se rompen aunque sean destinos. Y los trato de arreglar de nuevo. Es más fácil arreglar un destino que una pareja que no es destino. Que es una frustración. Un error que estén como parejas. Lógico. Pero arreglar una pareja con un destino es mucho más fácil. Porque las almas ya se atraen y quieren estar juntos. Aunque las cosas no están bien entre ellas. Porque vienen de distintos medios, de distintos lugares, de distintas costumbres. Ni la comida que ella le gusta, a él le gusta. A ella le gusta todo lo vegetariano. Porque la madre era todo el naturista. Y a él le gusta el churrasco, le gusta la carne. Y entonces se juntan los dos. Dicen, no estás cansado de comer tantos cadáveres, cadáveres, cadáveres todos los días. Le dice ella a él. No, y vos no estás cansado de comer nada más que verdura y nada más que comer pasto. Le dice él a ella. Seguramente uno con pasto y uno con cadáveres. Se enfrentan los dos. Por lógica, es bravo la cosa. Sin embargo, un destino. Un destino. Un destino agarrado de las patas. Es bravo. Muy bravo. Seguramente que yo lo arreglo mucho más fácil. Porque la mecánica del destino es mucho más fácil de arreglarla. De la mecánica de la frustración. De los errores. De haberse juntado. De haberse unido. Cuando no son nada los dos. Nada que se gustaron. O muchas veces por soledad. O por situaciones económicas. O por situaciones de necesidades sexuales. Se unieron. Y nada más. ¿Cómo se arregla eso? Cuando andan mal.